Justamente ahora Irrumpes en mi vida Con tu cuerpo exacto y ojos de asesino Tarde como siempre Nos llega la fortuna Tú ibas con él Yo iba con ella Jugando a ser felices Por desesperados Por no aguardar los sueños Por miedo a quedar solos Pero llegamos tarde Baby me viste Nos reconocimos enseguida Pero tarde Maldita sea la hora Que encontré lo que soñé Tarde Tanto soñarte y extrañarte sin tenerte Tanto inventarte Tanto buscarte por las calles como un loco Sin encontrarte Y va uno de tonto Por desesperado Confundiendo amor con compañía Y ese miedo idiota de verte viejo y sin pareja Que haces coger con la cabeza Lo que es del corazón Y no tengo nada contra ellos La rabia es contra el tiempo Por ponerte junto a mí Tarde La rabia es contra el tiempo Ganas de huir De no verte ni la sombra De pensar que esto fue un sueño O una pesadilla Que nunca apareciste Que nunca has existido Ganas de besarte De coincidir contigo De acercarme un poco Y amarrarte en un abrazo De mirarte a los ojos Y decirte bienvenida Pero llegamos tarde Te vi y me viste Nos reconocimos enseguida Pero tarde Quizás en otras vidas Quizás en otras muertes Que ganas de rozarte Que ganas de tocarte De acercarme a ti Y golpearte con un beso De fugarnos para siempre Sin daños a terceros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!